¿Qué hubo? ¡Está bien! ¡Tadadadá! ¡Aaah! Hola amigos, yo soy Guarateclin, estamos aquí con un nuevo video para el canal Y esta vez de un gameplay Con un invitado especial ¡Gracias, yo soy Joaquín! Bueno, es lo Joaquín, ya se presentó Ya cree que es tu canal, ya le vale a todo A ver, primero que nada Yo no me voy a quedar aquí baboso, yo no me voy a quedar aquí Pinche medkite gordo Si de por si estás obeso, cabrón Me vaya de este pinche canal Ay, maldito niño pálido, no tienes cuerpo Bueno, pues vamos Te invité para jugar Uslas conmigo Un gameplay Para reaccionar y todo Bueno, bueno, mira, dale nueva partida y ya después hablamos ¿En qué quieres? ¿Normal, difícil, pesadilla o demente? Dale, demente, carnal ¿Seguro? Si, vamos a pasar el primer video, sí, sí, sí No, demente es una experiencia de infarto única Máxima dificultad sin puntos de control Si mueres todo, tu progreso te perderá O sea, si avanzamos un chorro Modo pesadilla, sí, estaría mejor en modo pesadilla Ultras contiene violencia y tensa y sangre Ok, es que no, de este, disfruta Denle pausa a la mierda, yo no voy a leer todo eso Uy, bueno, estas cosas hasta al tope Súbanle para tener una experiencia igual que como la mierda Y los que sean menores de 15 años Paro, quédense que quiero ver varios infartos Vienen esos gráficos, papu, vienen esos pinches gráficos Departamento de Agricultura ya dijo que el comportamiento del ganado Ah, mierda, no me voy a leer Y guacho, bueno, nos soltamos el intro Caminando voy, caminando voy Por la ruta 32 Cálmate, cálmate Si me quedo sin voz, güey, será tu culpa Si te calmarías, estaría todo tranquilo, pero no te calmas Pero no, cabrón, yo no me calmo O sea, soy la mera verga Ah, al final del video le quiero explicar algo Acerca de nosotros Sí, me peleé con este pinche gordo ya, la verga Si nos hubieras cuidado no estuvieras en el gameplay por si no sabes Tú me invitaste, me dijiste que iba a ver Shela Indio Y nomás me topé con un puto apache Si no te hubieras dicho la verdad, ni él no hubieras venido No, al chileno Bueno, agarramos una carpeta Ok Que no dice nada interesante La quitamos y le ponen pausa por si quieren leerlo Tenemos una cámara Full HD 4K 1080 Ah, me salió Bueno, nos bajamos de nuestro Lamborghini Y ya pa' Castillote, güey, ya ni los locos Adams Tienen uno chingón Ok, los objetivos se han actualizado en tu libreta de periodista A huevo Tabulador, ok, el tab Que contiene las notas y documentos, ok Que contiene las notas N y los documentos que ha sido recopilado con el J Tú dale, carnal, tú dale Yo le doy Yo le doy Control, te agachas W, S, D, A Te mueves ¿Cómo sabes? El tab, pues, corres como pendeja idiota, bien machín Con el mouse seleccionas Con el mouse izquierdo Pones la cámara Y la F pones el El este nocturno Y como supe, fue porque este cabrón tuvo que ponerlo antes de Esta es la mierda, güey Bueno, con tal Nos encontramos en la casa de los locos Adams Déjenme, les hago un recorrido Estamos en la puerta principal Aquí con World Art Clan Con este, corremos con el shift Para abrir rápido la puerta Pulsa el botón izquierdo del ratón Ajá A ver Ah, ok, izquierdo Le di el derecho Espera, qué pinche imbécil, cabrón Para usar la videocámara Pulsa el botón derecho Ok Hijo de su madre, ¿qué pedo? Ah, chilo Hicimos un bloc de notas Ah, ok N para leerla ¡Qué pinche interesante! Qué huevo Pero ni pedo Ok Solo se añadirá a tus libretas cuando la videocámara esté levantada para registrar Oye, ¿qué tiene de interesante este juego? Cuéntanos, cuéntanos Dicen que da miedo al momento de entrar Pero para que nos dé miedo tenemos que entrar aquí al manicomio este de mierda ¿Es un manicomio? Para correr ¿Mayúscula para correr? ¿Qué? Simón Pues si corro con el shift ¿Qué pedo? Ah, con el shift Con el shift Ok Te has aplastado el shift Sí, perdón Ok, vamos a entrar a la puerta Vamos a tocar como unas personas decentes ¡Eh, hijo de su maiza! ¡Abran! ¿Tú una persona decente? ¿De dónde, cabrón? Nomás cuando te bañas y porque se te quita la mugre Tía huevo, como todo hombre tratando de entrar por la puerta trasera Ok Bueno, métete por la ventana, verga ¿Por la ventana? Ah, ok Ya no me lo decía de broma Joaquín, ¿qué has hecho a lo largo de tu vida? Pues la neta, pues he estado en Dubái He estado en la playa de Puerto Rico He estado en las bocas En las bocas de monchas He estado también en No lo digas, en boleta hay niños viendo videos ¡Ah, qué onda niños, güey! No se saquen el ganso Ah, ok, salto Ajá, a huevo Ok Mira pues Ok, empezamos mal Ya se puso lo feo Ok, pongo la cámara y hice con la F Cabrón, qué puto terrorífico se mira con la pinche cámara así, cabrón Ok Déjenme decirles que aquí los audífonos están altos, eh A tope La pinche computadora está conectada a un estéreo y del estéreo tiene el volumen a tope Así que ustedes ya saben Y si estás viendo este video sin audífonos, paro, ponte los, güey Porque te va a matar Ah, ok, la puerta, a ver Ok Cabrón, pinche sonidito culero Mantén pulsador, ok, para abrir la puerta Ok, nadie No veo a nadie Vamos a voltear Vamos a hacerle al zoom para ver qué hay más para allá, porque Ah, chingón, un par de cajas como pinche oficinaria Eso es sangre, güey Eh, ok Eso es sangre El cuarto principal Verga ¿Qué verga fue eso? ¿No me muevo? No, 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 muévete, cabrón, muévete Capaz si te come algo por el trasero Ah, fue la... Daniel Aro va a salir de ahí, güey Voltea para atrás Voltea para atrás Voltea para atrás Y al par de cajas como pinche oficina Y ahora te mueves ese agujero Mira, pues, y ahora te mueves ese agujero OK Te apareces nuevo jugando, cabrón Noticias Ok, vamos a entrar de aquí No hay nadie Vamos a entrar aquí igle Ok Aquí paras un gay hay balas otra carpeta de windows 7 es el system 32 pero nos vale caca porque no lo vamos a leer así que nosotros vamos en una misión de qué se trata este juego vamos a grabar estamos aquí grabando qué pedo pasemos conejos mutantes somos bonnie somos bonnie wey de los animatrónicos me mareas corre bien cabrón ya te fuiste a correr ya no podemos regresarnos a la verga la verga la verga pinche martel de santa la verga hola que carnalito mira una coca-cola hasta lo vamos a grabar aquí tampoco lo bueno y ahí una mancha roja y ahí a lo lejos no sé qué pero creo que sangre también ok yo voy a cerrar la puerta aquí hay cabrón escucho golpes en las tuberías en las tuberías aquí en esa mierda como se llama ventiladores los ventiladores qué pedo alguien se sacó una hernia wey una pepsi con una hernia y alguien le arrancaron un huevito pero ah bueno es un riñón o qué pedo un hígado no 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 es un hígado una hernia verga no hay nada en el refri un huevito para desayunar ahí ok lo bueno que sí le ponen atención a la esta del reciclaje eso es bueno lo bueno lo bueno a ver súbete ahí arriba no puedes está creando sangre o nada más subete verga para alcanzar el conducta de ventilación salta con el espacio wey yo parezco como la pinche hada está como se llama que sale en leyenda de celda no hay ok no podemos pasar por allá no pues ahí te la daña tú no tú no otra vez qué pido aquí viendo la telenovela vida de casos reales y mira pues señor garcía qué está sucediendo señor garcía ok a ver vamos a bajar por aquí bueno bájate ahora te crees boxeador cabrón no no me refiero de que no pues métete aquí 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 y luego está abierta lo que dice librarie está abierta está abierta no puede racionar no puede racionar yo no entro ahí wey yo no entro ahí yo no entro ahí wey no entro ahí oye verga regresate no lo ves ya wey lo interesante está atrás chingado no entro ahí wey no entro ahí wey te voy a grabar perra entra verga es un vato wey está decapitado no tiene cabeza y puros papeles tirados ahí hay un vato también wey bacha no eso no es de dios sabes que salte a la verga qué es eso wey están decapitados wey qué pedo ah qué puto asco eh wey hay muchas cabezas aquí wey déjenme decirle que todo fue idea de este pinche pendejo hay muchos de hay muchos de hay pinche idiota son mis parientes verga déjalos a ver carnalito a ver ve para allá ve para allá ve para allá ve para allá ah hijo de su maiza wey la tuya wey nos mataron nos escaparon los varientes no puedes enfrentar a ellos debes esconderte debes esconderte ah pura mierda wey la puerta principal se abre la salida de control de seguridad ok ok abro la puerta wey qué puto miedo wey qué pedo hay un loco hasta para atrás me escondo aquí wey pura mierda ok wey joaquín me voy a atrever a salir wey la neta simón 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 carnal fierro aparente puro para adelante hola chico ok ay wey no me da mala espina como como respira wey ah y tu crees que a mi no wey a donde pasaría wey para ahí esa puerta no se wey wey tu nomas ve para adelante no seas pinche nena te sale vagina desde cuándo verga ok voy a abrir esta puerta wey un gameplay de aquí ya no me escucha el hijo de su puta madre wey wey estoy concentrado espérate una mano ok ay que fue eso ok son los pies son los pies tu mamá wey tu mamá ok no dijo que tu mamá te habla ah espérate espérate ahorita me habla wey a ver tenemos que entrar aquí no no pura mierda voy a entrar Omar es joto wey lo estoy hablando con mi voz qué pedo qué pedo no pues es muy tu pedo cabrón es muy tu pedo ajá pues creo que es una puerta ahí qué cabra a nazo qué pedo qué pedo qué pedo qué pedo ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Me muevo? ¡Ah! Haz nomás, mira Joaquín eres tú, güey. ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Mira pues. Ah, entiendo. Dios, te has aprendido de mí y me ha enviado una posibilidad. Escapa de ahí, verga. Pues si no, es animación, güey. Eso no me puedo mover. Levantate como todo el macho alfa que eres con verga, con chanfle, güey. Creo que me hace falta otro ropa interior nueva, güey. No, ¿tú crees? Güey, güey, la bestia que vimos de esa cultura. Del segundo piso. En la vida real, güey, neta, hubiéramos muerto, mira. Le sacamos los riñones, güey. Eso es lo que vimos anteriormente con la Pepsi, güey. También este, güey. Pobre guardia de seguridad, güey. Tiene un expediente. Y lo abrimos con la J. Y ya le ponen pausa para leerlo. Ya que nos da hueva. Por si muero en este día, quiero espoilear que pueden pasar al canal de Nickyuel. Y pronto Joaquín tiene, pues, de eso les hablaremos un poquito al final de lo que va a pasar conmigo y con Joaquín, ¿no? Deja de espoilear, verga, y sigo jugando. Como Thanos... Chicos, si les gustó el video, dejen su... Ah, no. Como si fuera el puto de... Como cuando Thanos mató al medio de universo... Ándale, ándale. Aquí había pilas, güey, miré pilas. ¡Ay, qué pedo! Ahí están abajo, ahí están abajo. ¡Ah, no, más! Me subí arriba del... Ahí están abajo, verga. Me subí arriba del vato. ¡Eh, perro! Güey, esas no son pilas, es el modem. Ok. Hay puras cajas. La de interesado. La de interesado, mantén pulsado la Q y la E. Era pues. Te veo como respira, güey. No, no es bueno. ¡Ah, tú crees! Pues mira, yo te sugeriría que sigas el camino amarillo. Ok. No, pues me manda la huevo. ¡Y ya lo leen! No quiero ni voltear para atrás, güey. ¡Ah, aleluya! ¡Ay, joder! No, güey, no, no, no. No, no, no. ¿Quién es ese vato, güey? ¿No será el de los X-Men el que anda en la silla? Está cerrado, güey. No, güey, no podemos pasar para allá, güey. Güey, pero si... Mira, güey, todos los mutantes de la casa de los X-Men. Ok, mira, tenemos a... Benito Juárez. A... Miguel Hidalgo y Costilla. Su ojo no cuadra. ¡Ah, no, malte, perra, este vato! A Emiliano Zapata. Ahí, mira nomás la carita que tiene. A ti te conozco, güey. Sales en el billete de 200. ¡Eh, güey! Se parece al Forrest, güey. Al Forrest. ¡Corre, Forrest! ¡Corre, Forrest! ¡Ah, nomás! Ah, pero acércate, cabrón. Acércate. Así bien, vergas. Y se mueve todavía, güey. ¡Lléga, verga! ¡Ah, se me está la estimada la voz, chico! Me voy a arriesgar, güey, porque yo soy todo un rebelde. ¿No me hagas nada? Si no me haces nada, yo no te hago nada. Corre, verga. ¿Qué dices? Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. ¡Corre, verga! Mira, le digo que si mete una puerta no se mete, pero cuando está un cabrón ahí, mira, así se queda. Ok, tenemos amigos aquí viendo el partido de fútbol Ah, no más, ¿qué están viendo? Ok Escucho gritos de una mujer o está cantando una mujer, no sé qué pedo Pero al momento están viendo No sé qué están viendo, creo que están viendo Netflix ¿Y les cortaron la paga? Podemos ver a tres locos, creo que Creo que aquel es el que El que se asomó por Para ver los ventiladores ahí Por ahí ¿Neta, tú crees? Estoy enfrente de ti, güey No, estos vatos sí están locos, güey Ah, qué pedo, güey, este vato pasa el pescado, güey Te vamos a grabar porque yolo ¿Cómo lo ves, compa? Lo mismo Y aquel, pues no quiero tocarlo, bueno, va a falta que me... Bueno, ya vente, cabrón, ya de ahí Vamos a pasar para acá Mira, debajo, debajo, por debajo, por debajo Andale, mira Mira, mira, si supo Bueno, contad Eh, güey ¿Qué hay detrás de ti? ¿Qué hay detrás de ti? Ah, ok, no hay nada Ah, nomás sigue aquel vato ¿Qué pedo? ¿Se abrió la puerta, güey? Por esta puerta que está por este lado, güey Por esta puerta que está por este lado Oye, ¿se abrió la puerta? Que está por este lado, imbécil Pírate, pírate Se abrió la... Ah, no Ah, pinche imbécil ¿Se abrió la puerta que me había cagado, güey? Son las texturas, güey No, espera Alguien ahí, güey No te escondas Yo voy a cerrar la puerta, güey No, no, pero tranquilo O sea Lo hace con una agresividad, cabrón Bueno, ya sabemos que este vato está cagado del miedo Hola, hola Hola, chiquita ¿Cómo estás? Te voy a agarrar a su prestado Que es una llave electrónica de control de seguridad ¿No tienes casualidad pilas por ahí? No Los objetos recopilados, tabulador Ay, qué bueno que vaya, no Está cerrado, está cerrado Ok, entonces me toca regresar ¡Regrésate! ¡Regrésate! ¿Qué voy a hacer, Joaquín? Espérate Aguanta, pues, ya Son las 9.40 ¿Y sabe qué? Las 9.20 Ok, escucho ruidos, pero ni pedo Me vale caca la vida ¡Ah, hijo de tu mazo! ¡Gala, gala, 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 gala! ¡No, no, no! ¡Vate pa' allá, perra! ¡Vate pa' allá! ¡Pero, güey! ¿What the fuck? No sé qué le hice, güey ¡Eres un pinche asesino! Yo me largo, güey, yo me largo ¡Eres un pinche asesino, güey! ¡Ah, se mamó! ¡Se mamó, güey, se mamó! Mira, dejó una bolsa ahí ¡Ve por él! ¡Qué pido, ese vato, güey! ¡Me saltó encima, güey! ¡Wey, sí te sacó un pedo! ¡Huele! ¡Ah, sí, hasta acá! ¡Ah, perdón! ¡Puta madre, cabrón! ¡Te estás haciendo descapó, güey! ¡Él dijo... Bueno, corre Camino tranquilo, güey Porque no quiero correr Y que me aparezca todo de la nada El vato gordo ese Me lo dices mientras aplastas, chifo En lo que estoy manejando ¿Cómo le llamaríamos al gordo ese? Ahora, ¿para dónde tengo que ir, güey? ¡Matute, güey! ¡Matute! Mira, aquí se la saliera Pero no creo En un juego de terror Nunca hayas la saliera rápido ¡Está sellado, güey! ¿Qué pedo? Chega las pisadas Voy a entrar aquí, güey ¿Por qué siempre entro en lo oscuro, güey? Me vale caca la vida Pero ni pedo ¿Hola, hola? No hay nada Regresate Hay algo aquí Sí, señor Pilas ¿Una pila? ¿Por qué no la puedo agarrar? Ah, ok Brilla solo ¿Por qué no lo puedo agarrar? Ah, ok No puedo transportar Primero recargo Ay, qué becerro Y ahora sí la agarro ¿Cómo recargas? Con la R Ahí me decía Ya veníamos de allá, ¿verdad? Sí Ok Y yo apuntando Cuando solamente estamos en el juego Cuando puedo apuntar en el juego Pero, güey, todos están muertos, güey Nomás el único vivo que se Pues, bueno Que me dijo que era apóstol, creo Es el único, güey Pero creo que No está por aquí Ni loco, güey Voy a entrar ahí, güey La neta Bueno Pasa, tú, pasa, tú 100 mil likes, güey Si quieres que hay trabajo No tienes ni 300 Así los tienes Si veo apoyo en este video Pues le voy a seguir Si veo apoyo en este video Le va a seguir Eso obviamente, cabrón Y a ustedes les gusta Ver a todos Todos los youtubers Que se caguen, ¿no? O sea, sus gritos Ah, huevo De mujer, de niña Cuando supuestamente son Macho, macho, peludo Vengan aquí al canal De World of the Clan Vengan a mi canal WTE, por favor World of the Clan Ah, y les quería decir Algo importante Me estaba peleando Con este pinche imbécil Vamos a ponernos serios Ya que de un buen susto Pues simplemente Como ustedes se pueden dar cuenta Ya saben Quién hace la voz de Joaquín Ah, huevo Ya medio justo lo sabe Y pues Eh Y les cuenta Pidió Pues es que está muy difícil O sea O sea Tú me inventaste El cabrón inventó la voz Fíjense Y le hicimos el estilo Todo comenzó En una papelería, ¿no? No, no, cabrón Yo sí fui Tú Ibas caminando Bueno, iba caminando Por el centro Me encontraste En la de este De mi mundo De la belleza Bueno, en el mundo Es que ¿Qué iba a hacer allí, huevo? No quiero que nadie se entera Que voy a fui al mundo De la belleza Iba por su pinche Y cera de depilación Ya lo vi Yo no iba para allá Es que iba con Es que le ayudé a una amiga Así lo vamos a poner Llamadme romance Profesional Imagínense, güey Iba a resular La zona del bikini Eh, cabrón Tanta información Voy a darle Los derechos De autor De Joaquín A Nick Joel Porque este imbécil Ya no me da de tragar Ya no me da de cenar Este güey no tiene computadora Y aquel sí O sea, soy una puta interesada Acá en frente De Joaquín Ustedes saben Que me cae gordo O sea Fue un día que Cuando lo compré Esta vez Y los mitos Mundo de la belleza Cállate Cállate Cállate, güey Hasta me dio risa Porque me dolió a mí, güey También Bueno Fui al mundo de la belleza Y lo compré O sea, estaba baratija Íbamos a comprar ¿Cómo se dice? Sí, soy una puta rastra Bueno, sí prácticamente Íbamos a comprar esto Porque íbamos a hacer Un video de baile O así como tipo Roy Fordy Hashtag Abuelo 6, 6, 6, 6, 1 6, 6, 6, 1 Pues ya Era el algemido, güey Ah, me hiciste decirlo Vete a la mierda Me trolearon Pero ni pedo Lo compré Y un amigo compró otro Y pues Al momento que llegué a la casa Pues estaba aburrido Y Saqué la tontada De decir No, pues ¿Cómo lo llamo, no? Empecé a nombrarlo Pancho Empecé a nombrarlo Manuel Algo que sería gracioso Y llegó un pendejo Llamado a Nick Yuel A su casa Hacero algunos videos Este cabrón Se cayó Se halló Y comencé a hablar Y pues decidí ¿Cómo se dice? Llamarlo Joaquín Porque un amigo Un día lo entrevisté Y me dijo ¿Qué pasó Joaquín? Y me dio risa el nombre Y pues decidí Llamarlo Joaquín Y está muy loco eso Luego se los platico Y pues quería decírselos Al final del video Porque es algo muy serio De hecho lo tengo debajo De la gorra Tengo un golpe Una conducción Lo van a encontrar más En el canal de Nick Yuel Toda la información Ni su nombre No pronuncia bien Nick Yuel Lo van a encontrar En el canal de Nick Yuel Ahí a Joaquín Varias veces No siempre También pues cuando haga gameplay También Joaquín va a salir El mío Pero primeramente Va a ser los derechos Del Andy Es como darle Los papeles de adopción A alguien Y próximamente tendré Ya mi cuerpecito Por fin Ya me hicieron Todas las prótesis Y dijiste que ibas a tener Facebook Y pura mierda Te lo hiciste Si ahí tengo uno carnal Pues el mío Es ya Oficialmente Es Joaquín GR Ok Para los que no saben Qué significa GR Gaming Rap O sea también me voy a aventar Uno que otro rapecito Ah y también tiene rap Ya ya le sacó El vato ya le sacó rap El vato O sea Está lleno de Cómo se le puede decir Después también voy a tener Que hacer gameplays Con el pendejo del Nick Joel Y pues también voy a tener Que hacer colaboraciones De FT Y pues como este pendejo Me vendió Porque soy una pinche vendida Como si ya se supieron El chisme de que pasé De ser un muñeco modelador A la basura Y después a A mi modelo de la belleza Después me compró este gordo Salí en sus videos Y como ya no me usa Pues me fui al canal De este pendejo Para ver si así me usa Ay te viste muy Te viste muy acá Me le pongo de perrito Muy Ay Pero no tienes cuerpo Así que bueno Las prótesis ya me la están haciendo Bueno eso dijiste De preguntas y respuestas Número 5 o 4 No sé Pero bueno Pronto daré un preguntas y respuestas Pronto en un futuro acá Un poquito como Así que pónganse atentos También a las páginas Pónganse atentos También si veo apoyo en esto Le voy a seguir Le voy a seguir este gameplay O sea Con Joaquín Joaquín a mi lado A huevo O también puede ser a veces Con Nick Joel Pero por el momento Déjame Déjame lo invito wey Aguanta No me contesta También pueden pasarse En Facebook Algún día pues Le voy a pasar el Facebook A Joaquín Ya que se lo digan No se lo puedo poner en el link Porque Derecho de autor Mira pues Mira pues También les dejaré mis links Pásenme en Twitter Y síganme más en Instagram Que ahí estoy más al pendiente También pueden seguirme En la página de GuardateClen También me pueden seguir En un grupo Que también se llama GuardateClen Ahí es donde Más o menos Voy a estar subiendo Pues Lo que hagan Todo su porno Mis historias Mis packs Mis sex nudes Mis Mis chocoroles Mis gansitos Marinela Yo soy el que me era más porno Cabrón Yo no me sabía Esos más Mis No Gentai no Ya iba a decir mucho Ya es como pasar Bueno pues Eso sería Pues todo No más Ah Pasarse por el canal De Nijuel También Por YouTube Instagram Odia ese cabrón También Pero pues se me paga Más que tú Dale likes a sus canciones Les recomiendo la canción De ilusión de playa Mira pues Mira pues Me tiene pegada la canción Y su nuevo sencillo Pues es dividido Así que Váense a verlo también Y pues nada Pues eso Quería seguir a todo Yo soy Yo soy Jualquiera Huevo Y pues Este ha sido El gameplay Número 1 De Buah